Saludos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es el profesor Jean Carlos y de esta manera Google, la compañía más grande del mundo, pues les rinde honor a quien honor merece y hoy la República Dominicana cumple y conmemora su 179 aniversario de la Independencia Nacional. Esta guerra de la Independencia fue un proceso histórico que inició con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití en el año 1844. Previo a la fecha, la parte oriental de la Isla Española logró una independencia efímera en 1821 que solo duró cerca de dos meses, del 1 de diciembre al 9 de febrero, pero del año 1822, cuando finalmente Haití ocupó el territorio. Al respecto, el historiador Juan Daniel Balsacer dijo, la declaración de independencia fue una realidad de extraordinaria significación histórica para el pueblo dominicano y estuvo antecedida por otras dos etapas de no menor importancia. El movimiento liberado por José Núñez de Cáceres el 1 de diciembre de 1821 y la fundación de la Sociedad Secreta la Trinitaria que fue el 16 de julio del año 1838. Durante los próximos 22 años que se precedieron a la independencia, la española estuvo bajo el dominio de Haití debido a la ocupación que subyugó a la parte este de la isla. En este 179 aniversario de la creación del Estado Dominicano, rindamos un merecido tributo a nuestros héroes, heroínas y mártires, reafirmando el sangrado compromiso que tenemos los dominicanos como colectivo de salvaguardar las instituciones democráticas y la soberanía nacional conforme a lo que establece la constitución y las leyes de la República Dominicana, resaltó este historiador.